Coincido que es un megaproyecto, no estoy de acuerdo en que el municipio no sea movilizado, de hecho un año y medio de trabajo interactuando con la Agencia Administradora de Bienes del Estado, que es quien tiene la titularidad del dominio por el Estado Nacional de la Tierra. Este es un proyecto que junta el CDU, el famoso Centro de Distribución Urbana de Mercaderías, que junta el Centro de Agroquímicos, que hoy está en debate la prórroga, hubo una nueva ordenanza y en paralelo también el tema playa de camiones y otras cosas que no son menores pero que no estaban en el rango de la urgencia que requerían las normas vigentes. En eso hemos trabajado mucho tiempo y han trabajado mucho tiempo los equipos técnicos y ahora la cuestión está encaminada al proyecto de inversión. ¿Cuál es el proyecto de inversión? Entre los niveles de Estado Nacional, Municipal y obviamente la inversión privada, de cualquier rango y locales y no necesariamente locales. Y no es solo una disposición nuestra, sino que es el titular del dominio de la tierra quien va a ejercer en parte de ese tipo de decisiones en torno al proyecto. Seguramente es un proyecto de una inversión muy alta. Pero uno interpreta que el momento es complejo como para encararlo. Exacto, eso digo. Una inversión alta, seguro. Un momento bastante crítico y con niveles de incertidumbre alto acerca de cuál va a ser el escenario de la economía por lo menos el segundo semestre que empieza a advertirse y cuál va a ser el del año que viene para iniciar el proyecto, pues se trata de inversión. Inversiones que son muy altas, pero hay que entender que se trata de suelo rural que hay que urbanizarlo. Y urbanizarlo es poner todas las infraestructuras. Todas las infraestructuras es tener todo lo que son redes, pavimentos, que tiene una incidencia muy alta la superficie pavimentada por lo que son las playas de maniobra, de atraque, de sistemas de movimiento. Es decir, una mini ciudad para la logística. Ahora, si no se encara o de no realizarse ahora el proyecto, ¿se pierden las tierras? ¿Cómo es el tema? Es parte de las conversaciones que iniciamos a partir de estas mismas semanas con la AVE acerca de plantear cuál es el tamaño del corto plazo. Cuando hablamos de corto plazo, cuál es el tamaño en función de la inversión. Es decir, ¿qué tiempo va a llevar el denominado corto plazo para el inicio de acciones en ese territorio? Porque de hecho, el proyecto está presentado, está avalado por la AVE, también cumpliendo con normativas en el caso de los agroquímicos, de las normas CASAFE. Es decir, en términos de logística, con lo que son las normas nacionales e internacionales de logística que también tienen que ser tenidas en cuenta por las empresas que van a operar en el lugar, sean locales o no. Y empezamos el proyecto ahora de normativa urbanística para el área, que obviamente es un proyecto que deberá ponerse a consideración del Consejo Deliberante. O sea que las gestiones siguen. Las gestiones siguen, insisto, el tamaño del corto plazo para el inicio de las acciones en el territorio es lo que no está definido, porque depende del proyecto de inversión y quiénes son los que efectivamente hacen el palanqueo financiero para la operación, para llevar adelante el proyecto. ¿Es uno de los temas que lo lleva a Buenos Aires en los próximos días? ¿Tenemos ya entendido? Sí, uno de los temas que son reuniones que están pactadas para avanzar con este tema después de prácticamente el trimestre que también fue turbulento para la situación económica financiera del país y obviamente nos puso en este lugar de espera y ahora retomamos conversaciones. Es decir, el lugar que nos paramos para estas reuniones es el proyecto territorial y urbano terminado para hablar del proyecto de inversión.